Igualmente, vamos a un nuevo sistema de precios. Ya los equipos están instalados, trabajando desde hace semanas en el nuevo sistema de precios acordados, anclados al Petro. Lo hemos llamado el Plan 50. Yo quiero que esto se lo expliquen bien al país. Compañero Tarek, Ricardo Menéndez, Astro Soteldo, Vicepresidente Ejecutivo. Ya se han venido estableciendo. En base, escúchenme bien, me perdonan la voz, pero es que tengo una afectación gripal. Permiso. Todos los precios están dolarizados. Todos los precios están 3.000, 5.000, 10.000% por encima de los costos reales de realización. Se llama así realización en los economistas. De producción, pueden llamarse alguno, o de realización. Los costos reales. Lo que te cuesta hacer este lapicero para ponerlo en el mercado. ¿Verdad? Todos los precios están dolarizados. Ahora tenemos que ir a un proceso en las próximas semanas y meses de adecuación equilibrada y justa en base a los patrones internacionales y el anclaje en el Petro de todos los precios. Pero así como voy a anclar al precio internacional, vía Petro, los precios, y ya tengo anclados los salarios y los ingresos. ¿Ah? ¿Cero? Mata a cero, pues. Es una fórmula mágica que descubrimos en el estudio, en el debate, que fuimos creando. Esto que nosotros estamos haciendo en Venezuela, por primera vez se está haciendo en la historia económica del mundo. Estamos escribiendo historia nueva de la economía. Y tiene que salir bien. No hay forma que salga mala. Hay un proceso de adecuación. Pero ¿cuál ha sido el proceso de deterioro en los últimos cuatro años? Si calculáramos en dólares el ingreso de los venezolanos, pasamos de 300 dólares a un dólar. ¿Y quién se robó el ingreso de los venezolanos? Los mecanismos de la guerra económica para quebrar a Venezuela, para arrodillar a Venezuela. Y nosotros se los vamos a devolver. Hemos descubierto el mecanismo y vamos a cambiar el juego a partir de ahora. Así que el nuevo sistema de precios anclado en Petro. Y vamos buscando el equilibrio justo, el equilibrio necesario para el valor del salario. Recuperándose y para los precios de los bienes y servicios respetados y de mercado. Los precios justos. Siempre hay que decir los precios justos. Estableciendo los márgenes de ganancia justos. Gracias.